Buenos días Buenos días ¿A usted le parece buenos días? No, dígame la verdad Me ve cara de imbécil, ¿le parece buenos días hoy? El desayuno es horrible Desayuno horrible Usted me llega tarde y además me dice buenos días ¿Le parece un tremendo día hoy? No me diga nunca un buen día Y hablar de mi señora, que es lo único que ha hecho realmente es fastidiarme la vida Mis hijos, lo único que traen es problemas Tengo una reunión Que supuestamente era a la una de la tarde Me la acaban de poner para las diez de la mañana A ver, ¿a usted le parece que hoy es un buen día? Si es tan malo, entonces no lo llevo Mire, yo llame un taxi Aparece usted Yo lo contrato y yo le pago Así que lléveme y punto, acelere Ok, con mucho gusto acelero, pero dígame dónde vamos Al downtown El downtown es grande ¿La dirección? La dirección no la tengo Se da cuenta Es terrible, no tengo la dirección por ningún lado ¡Maldita sea! Ve que suas cosas me ocurren a mí Tranquilo, tranquilo Búsquela tranquilo Que el centro de la ciudad no está tan lejos Tranquilo Sí, yo sé que no es tan lejos No me hagas chistecitos, le pido por favor, ¿sí? No me dirijas a la palabra Lléveme al downtown Ahora le doy la dirección Lo único que me falta a mí es que me parta un rayo Eso es lo único que me falta a mí Yo creo que ustedes De esas personas que se desmayan No vuelven en sí Si no en no Yo tengo la obligación de escucharlo a usted, ¿verdad? Esto es un desastre La verdad que es un desastre Mi vida es un desastre Después me dicen porque soy negativo Bueno, soy negativo porque me ocurren cosas en la vida Tampoco soy negativo porque soy un chistoso O porque quiero ser negativo Realmente mi vida es un desastre Mi señora es Terriblemente fastidiosa Terrible Es inútil Mis hijos ni hablar Mis hijos son Son mediocres Eso es lo que son Mediocres Yo no sé por qué le cuento todo eso Pero siento que Como que tengo una Una nube negra encima ¿Eso qué es? Me parece que pinchamos ¿Pinchamos? Sí, me parece que sí Eso es lo único que me faltaba Lo único que me faltaba era eso Tengo que llegar a mi trabajo Y eso no es lo peor ¿Qué más falta? Lo peor es que no tengo repuesto No, 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 tranquilo Tranquilo, es un chiste Un chiste, ¿verdad? ¿Usted cree que yo estoy para chistes? Tranquilo, tranquilo No se preocupe Aproveche ahora Que mientras cambiamos la rueda Puede pensar que quizás Quizás no todo está tan Tan mal Esto es una locura La verdad que es una locura Parece que Dios Te hubiese ensañado en contra mía Todo me sale mal Todo Yo creo que Que Dios no tiene la culpa en esto No lo meta Dios en esto Yo creo que más bien Debería Usted debería buscar la respuesta dentro suyo Una cosa ¿Usted es taxista o psicoanalista? ¿Qué es usted? Ese es su problema, ¿eh? Desde que subimos no ha dicho sino cosas malas Ni siquiera una palabra positiva Ni siquiera una Una Amigo Las palabras tienen poder Son como un boomerang Todo lo que te dice Le vuelve Todo, todo, todo Un gran sabio decía Que la muerte y la vida están en poder de la lengua Nunca olvida eso Nunca olvida eso Y usted maldiciendo Diciendo mal Maldecir es decir mal Usted está hablando mal de su trabajo De su pose De sus hijos Todo el día maldiciendo Las 24 horas ¿Cómo quiere que le vaya? Nunca olvide Las palabras son como un boomerang Lo que usted dice Le vuelve Bueno, listo Sigamos No fue tan grave No, no No me dijo su nombre ¿Cuál es su nombre? Silvano Ah, Silvano Silvano Me hace recordar a Esta conversación que mantuvimos Me hizo recordar algo de mi abuelo Pero que estoy tan viejo, ¿no? No, eh Tengo 29 años apenas No, no, no Mi abuelo decía que el animal más duro de domar es la lengua Cierto, cierto, cierto Su abuela era una persona sabia por lo que se ve Me parece que usted debería empezar a domar la suya, ¿no? Empiece por bendecir Por decir bien Por decir Hablar bien de De su trabajo De sus cosas De su esposa De sus hijos Silvano Eso no es fácil Usted Usted no los conoce Sí, de repente No los conozco Pero usted los puede ayudar Usted los puede ayudar mucho A cambiar Hablando bien Puede producir más cambios De lo que usted se imagina Además Hablar bien y hablar mal Le cuesta el mismo esfuerzo Pero el resultado ¡Wow! Los resultados son total Totalmente diferentes Debería probarlo Porque por lo que veo El negativismo No te ha llevado muy lejos, ¿no? Mmm No, la verdad que no Esta Esta conversación Entre nosotros Me ha hecho muy bien Me ha hecho sentirme bien Mira Aquí tengo un mensaje de texto Que dice que está Aplazada la reunión Así que puedo llegar Un poco más tarde ¡Qué bien! Ve que no todo es tan malo A veces Quejarse no lleva nada bueno Y le hace mal a uno Así que No es todo tan mal Bien ¡Qué bien! Sí Es verdad Es verdad Ahí tengo Tengo que darle la razón A los chicos Me están diciendo Que me estoy volviendo un Un viejo cascarrabia No, pero no sea tan duro No sea tan duro Que no creo que sea tan así Hay situaciones a veces Pero también es bueno Escuchar a los chicos, ¿no? A veces Las personas que nos rodean Dicen cosas que debemos escuchar ¿Sabes qué? Me ha hecho muy bien Conversar con usted Sí Yo no creo que haya sido Una casualidad Que nos encontremos Y que haya sido aquí Creo que Dios tenía un plan Para que usted pudiera escuchar Algo diferente Y tener un tiempo diferente Bueno ¿Sabes qué? Me deja por aquí Quiero aprovechar De caminar un poco ¿Seguro? Sí Mire que a veces Como usted decía Que con tanta mala suerte De repente se larga a llover Que comienza a llover Por mí no hay ningún problema Porque el agua Limpia un poco también ¿No? Wow Me gusta esa actitud, ¿eh? Me gusta esa actitud Me parece que es un buen comienzo Pero nunca olvide Que las palabras son como un boomerang Lo que uno dice Le vuelve Así que es buen negocio Hablar lo bueno Me gusta, amigo Quiero decirle algo Usted es un buen hombre Gracias ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? ¿Y cómo nos involucra a todos? Todos de una u otra manera Ofendemos o decimos cosas Que no tenemos que decir Hay mucha gente que conocemos Que definitivamente Habla mal Habla mal Dice mal Todo el día Es muy fácil Bendecir y maldecir La gente equivocadamente Piensa que para bendecir a alguien Hay que decirle Te bendigo Si vos querés bendecir a alguien De verdad Habla bien de esa persona Decí las cosas buenas De esa persona Toda la gente Tiene cosas buenas Y yo quiero que te quede Clarísimo esto Las palabras son como un boomerang Todo lo que decís Te va a volver Así que Pensá lo que vas a decir Y créeme Tenés todo el potencial De poder bendecir a otros Bendecir y maldecir Decir bien y decir mal Te va a costar El mismo esfuerzo Siempre Pensálo ¿Qué pasa si te va a costar? 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 Gracias.